¡Ey! ¡Aguas, aguas! ¡Ya llegó el bailador! A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Bailar jalao! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote y hace vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y es enamorado, el tipo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador El pala, fama y esa nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar, bailar jalao Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote y hace vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!